Despedimos el 2011 y arrancamos el 2012 con la propuesta de viajes y turismo de Cuobadis. El año nuevo es como un niño recién nacido. Al verlo nos invaden la alegría, la esperanza, la ternura y un montón de amor proyectado en los mejores deseos. Los que tenemos unos cuantos años sabemos que en la vida es necesario ese bagaje positivo para crecer y realizarnos como persona y sortear o superar las pruebas de la vida. Porque el ideal es que a este año nuevo se sumen muchos años más y que en ellos comprendamos que la felicidad es la suma de pequeños momentos, que se la encuentra en las cosas sencillas, en la mano amiga, en el gesto desinteresado. Por todo esto y mucho más, la familia de Cuobadis pide a Dios que como a ese niño recién nacido nos libre de la envidia, del rencor, de la avaricia y de la soberbia. Quizás así hayamos comprendido el mensaje de la Navidad. Y con el recuerdo de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, comencemos con paz y amor este nuevo año, recordando que la vida se construye todos los días y que no importa qué fe profesemos, sino cómo somos como personas, aunque tengamos que luchar contra mil defectos y el dolor nos reste fuerzas. Y así recordar que Dios nos ama. La gente de Cuobadis, toda esta familia, les desea un feliz año 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!